Rosa. Juan, no es posible. Después de tanto tiempo. Rosa, ¿has pensado en mí alguna vez en estos años? Siempre. Sabía que esto tenía que llegar. ¿Te das cuenta? Nunca nos hemos encontrado viviendo tan cerca. ¿Y tú, Juan? ¿Has pensado en mí? Sí. Sí he pensado en ti, sí. ¿Cómo te llamas? Erly. ¿Quién eres tú? Soy tu hijo, mamá. ¡Mira! No sé de dónde eres. Yo no puedo reconocerlo, entiéndeme. Mamá, ¿no me vas a abrir? ¡Shh! ¡Calla! Te admiro por lo bien que lo has educado. Y tú sola. ¿Pero qué tiene hijo? Que es tu hijo. Y que yo soy su padre. Y tú te la crees, yo tontolaba. Yo sé que queríais tenerme. No eres verdad. Pues más de verdad no puedo hablar. Hombre, dejaste que me fuera. Para ti, yo estaba acabado. Claro. No lloraste. Ya está bien. Eso, son viejas historias del pasado. Puedo abrazarte. ¡Ay, mi niño! Bueno, te agradecemos, ¿eh? Bueno, desde el fondo del alma. Que tú quieras, pero nosotros... Ahora... Ahora tenemos que decirte que no. Por esta vez, no.